Que no mueran para siempre nuestros besos Y tus labios les sonreían a los míos Y mi abrazo sea el arrullo de tu frío Y no caerá el desamor hasta los huesos Que las lágrimas se han desamorado Y la pena no merezca más la tarea Y te avista únicamente tu melena Y que mudes del final y no mueran un sol Que la aurora no sorprenda a mediabanza A los entes de la gente no nacerá Y no sea de inconveniente que me quieras Y el olvido no me cobre su fiesta Pero yo sé cómo acabará esta historia Fui a ver la inversión original Yo recerco de llorar Yo en la gloria Mis panorias, mis pancheca, mis poca Mucho cercana familia por la próxima Que no escuezan las oscuras madrugadas Y cuando aprendo las pestañas y leo Y entre sueños me despierto y fantaseo Y con abrirlos encontrarme en tu mirada Ser un reto, por favor, en mi cabeza No me jodas que otra vez me he remorado Lo que me pido es un arquero de salvado Dime ahora dónde guardo esta tristeza Porque yo sé cómo acabará esta historia Fui a ver la inversión original Y yo recerco de llorar Yo en la gloria Tu misma noria, tu misma chica Tu misma barba, vamos Sabes que sé cómo acabará esta historia Fui a ver la inversión original Y yo recerco de llorar Yo en la gloria Tu misma noria, tu misma chica Tu misma barba Muchas gracias familia Hasta la próxima